Hola a todos, hoy estamos con Paola Turbay, quien nos invitó a su casa de cristal para presentarnos su nueva línea de cuidado facial 24-7. 16 productos maravillosos que saca con el grupo éxito y donde Paola guarda todos sus secretos de belleza. Paola, eres la reina más querida de Colombia. Alrededor de cada reina hay ciertos mitos y leyendas. Te voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría saber si son verdad o son falsas. Lo que quieras, aquí estamos para decir la verdad. Es como la casa, la casa es transparente porque la línea es transparente y honesta, igual como yo. Paola, es verdad que toda Miss Colombia durante el certamen nunca se lava el cabello. Me lo lavé una vez durante Miss Colombia, pues durante toda la competencia que me parecía horrible, pero fue el truco de Alfonso Amaya que en ese entonces se encargó de peinarme y maquillarme porque es que cuando uno está en tierra caliente la humedad mata y el pelo queda frizado, horrible, es complicadísimo de peinar, entonces era la única forma pues como de mantenerlo con cuerpito, pero igual sabes que yo igual no me tengo que lavar el pelo todos los días, yo me lo lavo, ponle dos veces a la semana y es suficiente, entonces tampoco estuvo tan mugroso. Pero entonces sí es verdad. Es verdad, no es mito, es verdad. Es verdad que toda Miss Colombia tiene juanetes y callos por los tacones? Bueno no, yo tenía porque yo fui bailarina y cuando uno hace puntas esos pies quedan horribles, los tacones tampoco ayudan y yo sí le doy el juanetón de mi abuelo, de mi abuelo Gómez, pero yo sí me operé el juanete hace, hace, a ver eso fue como en el dos, en el, ¿qué fue eso? En el dos mil cuatro más o menos, dos mil, no mentira, como en el dos mil uno, dos mil dos, duele, me hice los dos al tiempo porque dije, eso sí duele tanto, yo sé que no vuelvo a hacerme el otro, de una vez mejor dicho hago esto y es lo mejor que hubiera podido hacer en la vida porque es que ya me estaba doliendo y además, y no, y dañaba los zapatos, horrible, eso sí, toda la que tenga su juanete o perecer. Es verdad que no vuelven a ver el agua caliente, se bañan con agua fría, el agua caliente es únicamente para ceder un té o una aromática? No sé, ese no era mi caso, hay gente que sí, sí se baña con agua fría y es supremamente sano, yo ahora es que me echo agua fría, más adelante fue que aprendí eso y no solo agua fría, sino mi mamá tiene un secretico que es buenísimo, que es hielo, mi mamá todas las mañanas coge hielo, se lo lleva a la ducha y se lo pone en la cara hasta donde aguante y obviamente en el conejito y es súper, súper bueno para reactivar todo. Es verdad que el sueldo de señorita Colombia no alcanzaba ni para las medias veladas? No, pero como nos regalaban las medias veladas, pues no importa, entonces, no, no alcanzaba, pero lo que pasa es que una señorita Colombia generalmente vive con sus papás, todavía es muy señorita, entonces, pues no hay mucho gasto, le pagan a uno absolutamente todo, el hotel, la alimentación, los viáticos, los viajes, entonces tampoco hay mucho gasto, pero es que además yo creo que uno lo hace más por el tema social, entonces si el incentivo es el sueldo, que cambie de negocio o de trabajo. O sea, a morar la carrera, a morar la corona. No, más que la corona es a la gente, eso es un tema social y yo pienso que cuando uno tiene don de servicio o una vocación social, pues lo que menos le importa a uno es la plata. Toda Miss Colombia después envía una representante de la familia, sea hija, sobrina, prima o nieta. Sí, oye, tienes razón, hay mucha, mucha familia por ahí, mucho nepotismo. ¿Y tú? No, yo no, Sofía, a ella no le interesa. En alguna época le gustó porque lo que pasa es que Sofía no tenía ni idea que su mamá había sido reina. Ella pues creció por fuera en Estados Unidos y solo hasta que cumplió, bueno, tenía más o menos ocho, nueve años, me pregunta un día, me dice, que venimos de vacaciones, me dice, mami, ¿por qué a ti todo el mundo te dice reina? Y yo, mira, te voy a echar un cuento y le saco yo, bueno, entramos a internet, le mostré y le saco un libro y ella no podía creer lo que estaba viendo, decía, wow, y de pronto en alguna época dijo que le provocaba, pues porque veía lo que hacía yo a partir del reinado en términos sociales, pero no, ya después se dijo, no, no, esto no es lo mío. Paola, hay un mito por ahí que nos dice que Paola era cansona, muy intensa con los labios, con el delineado de los labios. No, yo sigo siendo cansona, con todo, si yo me pinto los labios, hiciste muy mucha investigación, si no, yo siempre me he pintado los labios, lo que pasa es que en esa época usaba rojo, más rojo que el tuyo y cómo será que en Criolan, donde comprábamos el colorete, pues el pintalabios, llegaron a ponerle rojo Paola, porque todo el mundo me preguntaba por el rojo Paola y era rojo, rojo y yo me pintaba esos labios perfectos y a mí sí me gusta la simetría en los labios y me parece que la boca está en llamativa y más si lo pintas de rojo que hay que pintarlo perfecto. Entonces, para los labios y cuando me los pinto, pues igual soy cansona y para las pestañas, para eso soy cansoncísima. Hablemos de ese rojo Paola, ese rojo Paola marcó a una generación, creo yo, me encanta el rojo. Vamos a encontrar, aparte de tú, muchas gracias, muchas gracias, aparte de esta línea vamos a encontrar maquillaje, ¿viene en un futuro un maquillaje? No sé, no sé, no he pensado, porque es que yo no me maquillo mucho y si acaso yo fuera a lanzar una línea de maquillaje, yo creo que solo lanzaría pestañina y labial, que es lo que uso en mi vida normal, cuando hay cámaras y hay grabaciones, así pues me toca maquillarme, echarme base, porque las luces absorben tanto y además, pues casi que lo dejan a uno con la cara plana, que hay que utilizar maquillaje, pero como el normal de la vida no requiere ese tipo de luces ni esas exigencias de cámaras, entonces yo solo uso ruborcito, el photo finish que tengo ahí, pestañina y brillito, ni siquiera colores, que ya ni el rojo lo uso, entonces no sé, no sé, a mí me gusta, me gusta, si acaso lanzaría lo que yo siento que uso, lo que siento que sirve, entonces no sé, no sé si maquillaje, vamos a ver, pero sí voy a lanzar después corporal, una crema buenísima, 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 pues le estoy trabajando, porque estoy, bueno, cogiendo una crema que a mí me encanta, pero le estoy añadiendo una cantidad de cosas, es un experimento, lo tengo pues ya en laboratorio, la gente, los expertos están probándolo, es que la cosa es que yo parezco una bruja, yo le voy echando de todo, yo voy diciendo, échenle esto, échenle esto, se puede esto, se puede esto, y si me dicen que sí, pues listo, hágale, entonces estamos ensayando una crema corporal muy buena y vamos a ver si funciona, pero igual, bueno, de todas maneras voy a sacar corporal, después voy a sacar adolescentes y voy a sacar hombres, o sea que, para repárense. Bueno, Pabla, te vemos haciendo de todo, ¿qué te ha quedado grande en la vida? ¿Qué me ha quedado grande? Lo más que yo soy tan intensa, que hay cosas que en algún momento, por ejemplo estas cremas, bueno, hubo momentos que yo decía, no soy capaz, no soy capaz, es que es tanto, 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 tanta la exigencia, y no solo eso, sino que tú coges una caja o coges cualquier envase, lo que sea, todo lo que está escrito acá, 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 o sea, todo lo que está escrito, lo he escrito yo, todo lo que está aquí, lo he escrito yo, todo lo que está en el manual de los asesores, el entrenamiento de los asesores, lo he hecho yo, todo lo que está escrito en el website, en todas partes, todo lo he escrito yo, entonces es mucha cosa por otra parte las formulaciones o sea hasta no estar todo como a mi me gustara no era capaz de lanzar por eso me demore tanto y hubo un momento que dije no soy capaz y son cosas que yo no quiero delegar que las quiero hacer yo entonces por eso a veces pienso pucha me quedo grande pero nada le mete un empujoncito más y al final sale adelante bueno yo ya probé el fotofinish es excelente el producto es una maravilla después les doy muchos tips con ese fotofinish pero cuéntanos Paola bueno yo te voy a contar anoche lo probé hasta anoche lo probé hasta anoche lo probé hasta ayer llegó pero la textura es deliciosa la probé es como si el agua tomara agua tiene una textura como de seda la piel queda divina y sabes por qué te voy a explicar por qué mira eso es eso no forma parte de la rutina la rutina llega hasta el antisolar hasta el bloqueador pero eso es como la ñapa para cerrar con broche de oro la rutina es esa línea entre el cuidado facial y el maquillaje entonces eso está basado en un secreto pues de profesionales de maquilladores profesionales que es un primer el primer es lo que uno pues se lo vende a uno las ni siquiera las las casas de dermatológicas o de cremas sino las casas de maquillaje entonces es una es una sustancia bueno una crema una relación que uno se pone antes del maquillaje que deja la piel lisita y que lo deja como un lienzo para arrancar el tema de maquillaje el proceso de maquillaje pero como esto tiene que ver con la parte dermatológica entonces le incluimos unas microesferas de ácido hialurónico tengo que averiguar bien el ácido hialurónico dicen que es la molécula que mayor agua conserva por su peso o retiene por su peso entonces estas microesferas porque además son milimétricas entran en la piel absorben el agua y se hinchan como una esponja en esponja entonces por eso te da un efecto de mini lift además de eso pues ya es que lo que pasa es que mire no hay más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces yo ya sé que la luz es importantísima la luz es lo que hace que uno se vea acabado, bajado, feo o que se vea luminoso y parejito yo siempre pongo este ejemplo cuando ustedes van a un vestir ustedes han visto que cuando hay una luz por encima se ve celulitis ojeras gordo inmundo y todo se ve horrible y uno no compra nada además yo no entiendo los almacenes pues como no piensan en eso cuando tú vas a un vestir que tiene la luz así por los lados como tipo camerino te ves divino eso en media hora desaparece la celulitis los gordos las ojeras las arrugas y todo y uno se ve tan fantástico que le provoca a uno comprar todo entonces eso es un tema de luz tiene unos difusores de luz se llaman light diffusing spheres son unas esferas difusoras de luz entonces inmediatamente el efecto es inmediato tú te pones esto y de pronto la luz se esparce de una manera uniforme y todos esos espacios que eran oscuros por la sombra se iluminan y se llena la cara entonces es como hacer un photoshop al instante y además de eso tiene un poquito de vitamina C porque a mí me encanta la vitamina C pues para mí es un ingrediente un activo bendito que he utilizado toda la vida entonces quería aprovechar y ponerle un poquito de vitamina C la línea es maravillosa es fabuloso ¿qué era que estamos grabando? ¿se podía hacer preguntas? no pero si ¿qué era que está grabando? ya, ya, ya termino acá pero tú mira acá hay cortes y metes la cajita de navidad la línea es maravillosa la línea es divina Paola ¿por qué esta es la línea para regalar esta navidad? ay, qué bueno que lo hayas dicho porque he tenido tanta cosa que no fui capaz de sacar una cajita de navidad queríamos sacar un empaque de navidad perfecto de una vez entregarlo listo ay, pero es que con el lanzamiento y todo ha sido tan difícil y prefería hacer muy bien el lanzamiento y bueno, ya después más adelante lo hacemos para el Día de la Madre o algo así pero ¿por qué es el regalo perfecto? mira, primero que todo año nuevo, vida nueva y uno quiere estar reluciente, fantástico uno al comenzar el año uno arranca con propósitos hay gente que arranca con dieta hay gente que arranca con trabajo nuevo hay gente que echa al marido, al novio o sea, arrancar año nuevo hay que arrancar con todo nuevo yo personalmente espero con ansias el año nuevo porque muchas cosas que de pronto ay, era una carga durante el año como que digo ya, chao y arranco otra vez a veces con las mismas cosas pero con una energía distinta entonces entonces que bueno uno empezar un cuidado facial que no solo sea apropiado sino que sea brillante o sea, de verdad que sea excelente con lo mejor de lo mejor porque cada uno de estos productos tiene lo más revolucionario en el mundo de la derbocosmética los ingredientes son de Alemania de Japón de Francia de España o sea, son lo último en las dosis que son necesarias para que dé resultados y además pues a unos precios para mí lo más importante era que fuera para todas que todo el mundo pudiera sentir o que todo el mundo le alcanzara porque a mí me molesta que la gente que no le alcanza pues tiene que comprar unas cosas buenas normales pero es que a mí no me gusta lo normal a mí me gusta lo extraordinario entonces y me gusta que todo el mundo tenga acceso a eso entonces qué dicha que puedan empezar el año que hagan una inversión además en ellas porque es que nosotros pues ustedes las mujeres apuesto que les pasa lo mismo que a mí gastarse la plata en uno pues nos duele pues dar yo me doy un gusto al año mira con decirte eso yo me doy un gusto al año ese gusto es una cartera o las super botas o de pronto una joya que la pago durante todo el año pero un gusto al año en cambio el marido los hijos la casa eso sí puede ser que plata va a todo el mundo pero para nosotros nunca hay esa inversión entonces qué rico que arranque el año que con la prima o lo que sea se puedan dar un gusto especial además con el cual van a salir radiantes todos los días de su casa que se van a acostar felices de la vida porque todo está enfocado a eso a cambiar la actitud y además que tampoco va a ser una inversión tan grande es que ahorita le estaba haciendo una niña que me estaba preguntando por Facebook le estaba haciendo la cuenta de cuánto podía costar si se compraba toda la línea todo desde limpieza hasta el photo finish y le salía unos que 6 8 productos como en 450 mil pesos que es súper bueno entonces ella me decía yo decía qué pena son 450 mil me decía no si eso me gasto yo en una crema entonces yo ay bueno qué dicha entonces pues se lo merecen por qué no y pues porque detrás de esto lo único que hay es mis secretos más la innovación envasado para ustedes muchísimas gracias Paula por recibirnos en tu casa muchísimas gracias por esta entrevista envíale un mensaje a todas mis seguidores por favor bueno pues ojalá sigan por acá conectadas porque esto es lo único es que lo más importante de ustedes las bloggers es que y ojalá lo sigan siendo que no quiero que se vuelvan unas negociantes o que empiecen a dejarse llevar por el tema de la pauta que les pagan por sacar esto por sacar lo otro el tema de los bloggers es como esto es la transparencia y es muy importante que lo conserven porque las seguidoras ustedes que están ahí confían es en tu criterio y eso vale oro y eso no se puede vender eso no es negociable entonces aprovechen que existen plataformas como estas para seguir a mujeres transparentes que dicen la verdad y que están en búsqueda de lo mejor divina ¿no? muchísimas gracias Paula y a los que están allá chao chao esos son los míos esos no son son canciones heeeey heeeey